El Teatro Municipal del Distrito de San Juan del Urigancho fue sede del primer evento internacional de salud organizado en su historia, con la presencia de dos grandes expositores del Network Marketing, desde México, la señora Edilia García, y desde el país de Indonesia, el primer embajador corona del mundo, Budiman Salín, ante la presencia de más de mil espectadores. ¿Qué tal? Estamos el día de hoy con nuestro diamante Guido Camarena. ¿Cómo estás el día de hoy Guido? ¿Qué expectativas para este evento? Muy excelente, excelente, porque hoy día es un día maravilloso, porque tenemos hoy en la presencia de dos personalidades de DXN, tanto de México, la señora Edilia García, y nuestro primer embajador corona del mundo, en este caso de Malasia, nuestro embajador Budiman Salín. En vivo para el programa TVO, ya nos encontramos aquí detrás de cámaras. Estamos aquí con nuestra amiga, la amante diamante, Edilia García, que viene desde México. ¿Qué tal, Edilia? ¿Cómo te ha tratado en Perú? ¡Uy, de maravilla! Ya me quiero quedar. Espectacular, porque me recibieron como reina. Sí, este fue un viaje maravilloso de aprendizaje, de disfrutar el paisaje precioso que tienen aquí en Perú. DXN me ha dado un estilo de vida que, francamente, yo no lo hubiese pensado. Cuando yo entré a DXN, cuando me ingresé, solo por tomar una taza de café para que no me estuvieran molestando, pero después el cambio fue fantástico así, increíble. ¡Bienvenido a todos los que me han dado! 10 años atrás, solo soy un hombre ordinario, pobre. Porque hace 17 años, yo era como un pobre hombre, un hombre pobre y orinario. No tenía una casa, no tenía una casa, no tenía ahorros, pero ahora, con DXN, gracias a DXN, mi vida ha cambiado totalmente. Udiman Salín, la pregunta es, ¿cómo se siente en toda esta gira que está haciendo por el Perú? Invitar a todos los peruanos también a unirse a DXN. ¿Cómo se siente en Perú? Y si puedes hablar con las personas y darles un mensaje. Estoy disfrutando mucho en Perú, me encuentro muchas personas en Perú y todo el mundo está haciendo bien. Y espero que más Peruvianos se sientan en DXN porque, aparte de los productos, tenemos un plan de compensación muy bueno para tener su vida cambiar. Dice que está pasando un excelente tiempo aquí en Perú, la está pasando muy bien, que ha conocido mucha gente interesante, muchos distribuidores en diferentes ciudades. Y que invita a más peruanos a unirse a la empresa DXN porque, aparte de tener excelentes productos, también tenemos un excelente plan de marketing.